Hoy que te hago tanta falta y es muy tarde, lamentablemente te he olvidado Yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido Y esta tarde que dijiste que volvías, muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño y lo que ella quería de ti también sabía Pero aunque fueras capaz yo no creía que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta, no puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Ok Muchísimas gracias, no se notaron tus nervios. A ver, le damos la palabra al profesor Carlos Felicidades por venir a hacer casting Esa canción es de... la canción de tarde, es una muy buena elección de tema para hacer casting Tienes una bonita voz, solo que a veces, muchas veces el vibrato es parte de las técnicas que se utilizan para cantar Es una herramienta de la voz, entonces el vibrato, así como se mantiene la afinación El vibrato también tiene que colocarse y mantenerse para que se pueda oír agradable Entonces, yo creo que te falta un poquito administrar más tu vibrato para que... para que luciera más Pero tu voz es muy bonita y este... yo creo que puedes trabajar en el vibrato El vibrato para que embellezca lo que estás haciendo con tu voz ¿Ya? Ya No 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 Gracias.